El relator de la noche. Advertencia. La siguiente historia está basada en hechos verdaderos. Se recomienda discreción. Los niños que desaparecieron misteriosamente en una noche de navidad. Comencemos. La noche de navidad, es motivo de alegría para muchas familias, pero hay ocasiones en que un trágico suceso puede cambiar absolutamente todo, convirtiendo aquella alegría, en la más honda tristeza. Tal es la historia de la familia Smith, una familia de clase media de los Estados Unidos, conformada por una pareja de esposos y dos pequeños niños, una mujercita de seis años y un varoncito de cinco años. Se acercaba la noche del 24 de diciembre, y como era costumbre de hacía varios años, la familia Smith solía ir de compras al supermercado, el cual quedaba a unos mil kilómetros de su hogar, para ser más preciso, en la otra ciudad. Así que se subieron a su auto y emprendieron el largo viaje al supermercado. Al llegar se estacionaron afuera y procedieron a ingresar al establecimiento, a comprar las cosas que necesitaban para la noche buena. Al terminar de comprar todo, se dispusieron a salir para subir a su auto y marcharse a su hogar, cuando en eso, los dos pequeños niños les pidieron a sus padres, que tenían muchas ganas de ir a los servicios higiénicos, a lo que ellos accedieron y les dijeron que vayan deprisa, que no se demoren, porque ya era muy de noche. De esta manera, los niños se dirigieron solos a los servicios higiénicos, pero, por alguna razón, comenzaron a demorarse más de lo normal. Los padres al notar que ya habían pasado más de 10 minutos y que sus hijos no regresaban, se comenzaron a preocupar demasiado, que sin esperar ni un minuto más, decidieron dirigirse rápidamente a los servicios higiénicos, para comprobar por qué se demoraban tanto. Pero semejante horror se llevarían, cuando al llegar a los servicios higiénicos, e ingresar al mismo y comenzar a llamar a sus hijos por sus nombres estos no respondían palabra alguna, y peor todavía, cuando comenzaron a buscarlos desesperadamente por cada servicio, y estos no se encontraban por ningún lado. Muy histéricos y muy llorosos, llamaron inmediatamente a la policía de aquel lugar, para que investiguen y dieran con el paradero de sus dos pequeños hijos. Pero por más que los policías investigaron el caso muy al detalle, y jamás pudieron esclarecer, qué es lo que había pasado con aquellos dos niños. Pero lo peor y lo más aterrador de todo, es que muy cerca de aquellos servicios higiénicos, a unos cuantos metros, los policías encontraron unas insólitas huellas gigantescas, pertenecientes quizás a algún extraño animal no descubierto por la ciencia, que le celó la sangre y los inquietó en gran manera. Al parecer, aquel animal desconocido, se había llevado a aquellos dos pequeños niños, sin darles opción ni siquiera, de poder gritar y pedir ayuda a sus padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!